Hola, aquí está una vez más Mundo en Gaya en su capítulo quinto que tiene por nombre Los humanos llegaron ya y llegaron bailando el cha-cha-cha En esta ocasión vamos a hablar de un libro muy especial en la historia de la ciencia ficción que es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y para eso tenemos a un amigo y a un invitado muy especial quien es Lázaro el cual ha leído el libro como 500 veces pero bueno, de eso vas a hablar tú Así que Lázaro, ¿qué tal? Hola Ray, gracias por invitarme a este buen podcast Y qué mejor que en un libro que conozco bastante bien, que es Crónicas Marcianas Es un libro que quiero bastante, lo he leído mínimo unas 15 veces Cada que tengo tiempo libre y quiero leer algo nuevo, digo, no, va a quedar algo nuevo Mejor me que regreso a mi bien querido Crónicas Marcianas Ahora, cuando yo leí este libro por primera vez, iba en la prepa Y era algo grande, era cuarto año, que sería primer año de prepa Generalmente la gente volvía en la secundaria Entonces llegué algo tarde y cuando lo comencé a leer dije, wow, me estoy perdiendo de bastante Porque iba a acabar esa idea que estaba esperando a una compañera que iba a salir Era como las 11 y lo comencé a leer Cuando me di cuenta ya han pasado dos horas Y tenía mucho tiempo que no disfrutaba tanto un libro así para que el tiempo se empezara volando Y bueno, es un libro que me encanta en todos los aspectos Tiene una descripción hermosa Tiene bastantes personajes interesantes, tiene muy variados Habla de todo Es un compendio bastante bueno de lo que somos como humanidad Está chido Sí, aparte, bueno, uno de los sueños de la humanidad era ir al espacio Y bueno, estamos hablando de 1951 1951 que se publica Y bueno, era el sueño de la humanidad y el espacio Y ahorita ya fue, pero fue un robot No hemos ido nosotros, pero confiamos en que algún día podamos ir Podamos ir a Marte Especialmente con la niña genia del UNAM Que ella nos va a llevar a Marte Yo estoy seguro de eso Y bueno, vamos a hablar un poco de Ray Bradbury Quien era su vida y así Ray Douglas Bradbury, mi tocayo Él nació en Illinois Y él es el estandarte O uno de los estandartes de los tres grandes de la ciencia ficción De la ciencia ficción, que eran americanos Que son Aldous Hussle George Orwell Y él Ray Bradbury Cada uno con un libro diferente Aldous Hussle con Un Mundo Feliz George Orwell con 1984 Y Ray Bradbury con Fahrenheit 451 Para quienes no conozcan Fahrenheit 451 Pues es otro futuro distópico Como en muchas obras de ciencia ficción En donde, digamos, la temática no es Ni la clonación, ni los ADNs, ni nada de eso Sino la temática principal Es la censura y la represión Ya que el gobierno tiene un mecanismo de control Para hacer que todos los libros sean quemados Ya que se busca limitar la libre expresión Y el libre pensamiento Para que no atente contra el gobierno A través de los bomberos que queman libros Y me parece curioso eso de Es que leer te pone triste ¿Y tú para qué crees una sociedad triste? Todos tienen que ser felices Es una temática muy realista Que estamos viendo Sí, bueno, además Como lo que tiene razón Porque en todos los capítulos anteriores Hemos traído libros muy tristes Casi en daño Casi en daño el libro Que sea muy feliz A lo menos que sea una novela adolescente Y eso sí Eso sí está Muy, muy, muy acentuado Y bueno Esa es la obra magna De Ray Bradbury Claramente tiene otros títulos Entre ellos Siempre nos quedará París, por ejemplo O Crónicas Marcianas Que es el que vamos a hablar hoy Y bueno, antes Voy a hablar un poco de Ray Él se reconoció mundialmente Por sus novelas de ciencia ficción y fantasía Pero él tiene una temática Bastante sombría De la ciencia ficción Como sus otros dos contrapartes A diferencia de otros Creadores de ciencia ficción Que tienen una visión Un poco más utópica Como sería Isabel Gassimov Que bueno, es mi gallo Pero sí Isabel Gassimov es un poco más suave Que Ray Bradbury en su momento Y bueno Vamos a hablar ya De cómo está estructurado Crónicas Marcianas En el sentido, Lázaro De que tú sabes Que no es una novela lineal Sino que Digamos que Es como una línea Y en esta línea temporal Está el comienzo De la exploración a Marte Y el final del Y el final de la vida En la Tierra y en Marte Entonces Durante esta línea temporal Digamos que es como Una línea del tiempo de la primaria Pasan sucesos Pero con personajes distintos Es como si fuera Aquí está Miguel Hidalgo Y aquí está Morelos Nunca se No están juntos Pero algo así funciona Aquí está un personaje Aquí está otro personaje Aquí está otro personaje Otro personaje Otra historia Otra historia Otra historia Porque no es O sea Es la misma línea temporal Pero no es el mismo protagonista Son crónicas Son crónicas De una historia Y esta historia Es Marte O sea Van contando un pedacito De lo que el humano Fue haciendo Desde que llegó Hasta que termina Son que Iniciamos en el 99 ¿No? Iniciamos en el verano Ajá El verano del cohete El verano del 99 En enero de 1999 Y terminamos hasta Octubre de 2026 27 añitos Son 27 años Que todavía no llegamos No Aún no O sea Estamos atrasados Ya no Ya no fuimos a Marte Pero bueno Ojalá que en 3 años Podamos condensar Todo lo que pasó En crónicas marciales Pero en la vida real ¿No? Y bueno También agregar que Hay capítulos que no Que no tienen como tal Una historia Digamos lineal De un personaje Sino que también Poseen Descripciones líricas De Marte Porque a Ray Bradbury Pues tiene referencia De muchos poetas Y bueno Ahora si vamos a empezar Con Con la carne Con lo duro ¿Tú qué crees la zarvazía? Si seremos en Marte Si llegamos a Marte Seremos como Como crónicas marcianas Espero que no O por el bien De lo que somos Como sociedad Espero que no Porque ¿En qué época estamos? Cuando salió este libro Era en 1950 Mitad del siglo Cinco años antes Hayamos conocido La bomba atlámica El arma de destrucción Masiva más grande Que era Hecho de ser humano Y teníamos miedo O sea Realmente era una sociedad Que tenía miedo Hacia el desastre nuclear Hacia toda la propaganda Fatalista que teníamos Y se ve bastante claro En todo el libro Todo el libro Es una sucesión De estar repasando En algún momento Lo que ya vivimos En la historia Pero ahora en Marte Y eso es como De wow Porque Dice ¿Así será Marte? Espero que no O sea En primer lugar Hay muchas cosas mágicas Como esto De que crecen árboles Y cosas así De marcianos Que están ahí Viajando en el tiempo Pero eso Ahorita no quiero hablar De eso Quiero hablar De el ser humano Y su labor en Marte Y lo que sí tengo Que admitir Es lo siguiente Va a haber destrucción Por parte del humano En lo que encuentre Para sobreexplotar O sea Al final del día Es lo que le importa Si el humano Busca nuevas tierras Para explotarlas O para mover gente Es una idea muy De la ciencia ficción Por ejemplo En el mundo de los NOAA De Alfred Vannebock La idea es que los humanos Se vayan a Venus Porque Venus es el planeta En donde está la élite En todo el ciclo Fundacional de Isagas La idea es que Bueno la primera Es que colonicen Las primeras plantas espaciales Porque la Tierra Está muriendo Por un efecto radioactivo O en Bueno creo que ya son Los referentes Pero bueno la idea Es ir a otro planeta Para aprovecharse De esos recursos Porque aquí pues ya No los acabamos Un ejemplo claro También es en Sueña las ovejas Con androides eléctricos Ajá Que tiene O sea Sueña los androides Con androides eléctricas Esos vatos A Ray Runner A Ray Runner Esos vatos Están a otro nivel O sea Crean copias Para tenerlos de esclavos Trabajando en otras colonias Ajá Entonces Esa idea De siempre colonizar Nuevos lugares No sé que tiene Con el humano Pero siempre ha estado Con nosotros Siempre 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 Así que Problemizamos con el Verano del cohete ¿No? Sí A ver El verano del cohete Vamos a tratar de hacerlo así Como en express Ajá Sí Pero bueno El verano del cohete Literal la idea Está en Ohio Hace mucho frío Pero como despega el cohete Pues empieza a hacer calor Y pues ya Easy Easy Es un buen inicio Bastante fácil Vamos a hablar Yo creo que Bueno yo propongo Que hablemos de De los chidos Ajá De los que son más importantes O de los que tienen Consecución Entonces vamos a hablar Vamos a aclarar Que la exploración a Marte Después de que despegan En el verano del cohete Tiene cuatro exploraciones Sí Son cuatro exploraciones Son cuatro exploraciones A Marte Y bueno La primera La segunda La tercera Y la cuarta Entonces vamos a hablar De la primera exploración ¿Qué pasa en la primera exploración? Lázaro Tú te acuerdas Muy bien La primera exploración Es curiosa Porque no la escribe Desde el punto de vista De los humanos La escribe Desde el punto de vista De los marcianos De una pareja de marcianos Ajá Y hace énfasis En una pareja de marcianos Los cuales están ahí subiendo Una Es una casa común Es una familia Tradicional Por así decirlo Y la En este caso La que juega el rol femenino Que se llama Ila La señora Ila Bueno La señora K La señora K Se llama Ila Este Comienza a tener visiones ¿No? Comienza a soñar Comienza a soñar Canciones Y de repente Un día se despierta Y comienza a cantar Una canción Que no sabe Ni en qué idioma está Pero la comienza a reconocer Es una canción en inglés Que no sabemos Pero para efecto Digamos que es Ayud Algo así Es una canción famosilla De la época No salen los Beatles Pero bueno Es una canción famosilla De la época Que está imagino Que en todos los radios Y comienza a decir esto Y dice No pues es que estaré mal ¿Hara algo en mí? ¿Por qué hago esto? Y de repente Sentí emoción Sentí como que Ah caray ¿Qué va a pasar? Sentía esa curiosidad Hacia lo desconocido Porque tenía ese presentimiento Y el esposo Pues ya sabes El típico esposo El señor K Que se llamaba Il Son los nombres ahí Que manejan Casi no se manejan nombres Pero él es Il Es otra cosa igual Ahorita que quiero hablar De los nombres El señor así como de Il Oye ¿Por qué no vas al médico? No sé Checate Eso no es normal No le daba emoción Pero me imagino Que él también Sentía O sea Esa es la actividad Que siempre tenía Él sentía celos Él sentía celos Porque Bueno Ella soñaba Con un hombre Distinto Con una persona Distinta Que era alguien De un ochenta De ojos Claros Y de pelo negro Y que pues Él decía Oye Eso no es posible Porque no hay nadie así Está dando una descripción Totalmente rara Es como De repente Oye ¿Usted es soñando Con un tipo Que tiene ocho brazos Tiene seis ojos? Es como Que tanza No Normalmente Eso no pasa Ahora bien Ella empieza a soñar Ella El detalle es que Empieza a soñar En voz alta Y el marido Se da cuenta Entonces El señor K Pues tiene Una de las armas Que describen Los marcianos Tienen una pistola De Pistola de abejas Que lanza A abejas Con veneno Y Pues ella describe Dónde va a aterrizar A qué hora Y tal ¿No? Él la encierra En su En su casa Porque le dice Que va a llegar El señor Lee La chantajea La chantajea El doctor El doctor Lee Y pues ella se queda Allí en la casa Y él sale a cazar Se pone una máscara De plata Sale a cazar Y es una descripción Porque no dice Gritan los marcianos No gritan los humanos Porque los dispararon Sino que Ray Braduri Con su prosa De hacernos ver Lo que no estamos leyendo Él dice que se escuchan Dos disparos a lo lejos Y Ella lo escucha Y cuando alguien Llega a la puerta Pues ya está emocionada Porque Wey Va a llegar mi cabrón Pero pues no llega Su cabrón Sino que llega su marido Y pues ella dice No pues si la verdad No iba a llegar nadie Importante Y pues se obsesiona Y se pone triste Y bueno Esa es la primera expedición La segunda expedición Es un tanto más Pues bueno Es que todas son sombrías La segunda expedición Es Yo creo que es la más sombría Fíjate que me gusta más La tercera Pero sí Sí porque bueno La interacción Y la tercera Son las más macabras Porque bueno La segunda expedición Van otros humanos Y es Digamos Se meten a Los marcianos Los secuestran Y los meten A un loqueo Y pues los matan Y ya Y los matan O sea Seguimos desarrollando Llega aquí la banda Llega acá En su cohete Y comienzan a A preguntar Oye Venimos de la tierra ¿No? Dice pues ¿A poco vienes de la tierra? Yo también vengo de ahí Ah caray ¿Qué? ¿Cómo crees de ahí? Sí yo vine de ahí De hecho Y dice un continente innombrable ¿No? O sea que nunca Que nadie ha conocido Dice ¿Qué? Y otro se queda como que pensando ¿No? Dice ¿En qué año estamos? Dice Minus 99 ¿No? Y comienzan a preguntar Y de repente Refresa como que el 96 Dice Espera a ver aguante Como que ¿Qué está pasando? Entonces Ya no saben en qué día viven Los comienzan a separar Los comienzan a decir Como una crueldad de los simios Ajá Así los separan Divide y vencerás Y De repente Llega con otro vato Y dice Oye ¿Tú también eres de la tierra? Sí yo también he estado ahí ¿Es puro mar? Dice ¿Qué? Dice No No hay nada de la tierra Es puro mar Y luego No Es pura selva Es como Espera ¿Qué? Entonces Como que comienza Es una confusión enorme Entre ¿Qué tierra están hablando? Y luego Otro vato dice No yo también he estado en Venus ¿No? Entonces se da cuenta De que realmente Nadie lo está tomando en serio Nadie está hablando realmente De lo que está viviendo De lo que vivió De lo que pasó Hasta que Se da cuenta Que hay un doctor Que los está checando Lo está viendo Y este doctor Está fascinado Con todo lo que está contando El capitán Dice Oye Cuéntame más Y el doctor Dice No pues yo vengo De tal planeta Están tantos continentes Esta es la segunda expedición Esta es la segunda expedición Y el doctor Dice Ah sí Cuéntame Cuéntame ¿Qué más? Dice No pues mira Hay cohetes Comienza a decirle Todas A decirle tantas cosas Que el doctor Queda maravillado Porque dice Wow Tus alucinaciones O sea Ojo Ya está tomando Como nos dice Tus alucinaciones Son tan complejas Que ya me creaste Más de mil objetos Es una cosa increíble Nunca había visto algo así Y luego Manda a llamar A los otros Y dice A ver Y en ese momento Pasa algo bien loco ¿Puedo hacer spoiler? Sí Estamos contando todo el libro Y este Y lo mata Mata al capitán Y los otros Como los otros vatos De la expedición Quedan otros Y dice Espera ¿Qué qué? Y el doctor Así como Oye Wow Que increíble Las alucinaciones Quedan después De que está muerto Y es como Espera Espera ¿Qué? Y de repente Los vatos Se quedan así Bien locos Como de Espera ¿Qué está pasando? Y también los mata Y sale Y ve el cohete Y dice Wow Espera Las alucinaciones Están siendo reales A él dice Yo puedo tocar La alucinación A pesar de que Ya mate a los Que se supone Que la están provocando Entonces como Que comienza a tener Este conflicto Y de repente Las demás personas Comienzan a ver Los cohetes ¿No? Dice No manches Como que se altera Dice Las alucinaciones Ahora ya están En todos lados Y él se crea ahora La nueva fuente De las alucinaciones Dice La mejor forma De acabar Con la alucinación En general Es que me mate Y se mata Y es como Al final Todos se murieron Y ya Pero Está ahí loco Porque Estas dos expediciones Han sido Súper catastróficas Y La primera empezó Por celos ¿No? O sea Algo súper humano Y la segunda Empezó por alucinaciones Era como de No entendías Qué estaba pasando Porque Ni el doctor Sabía qué estaba pasando Ni los humanos Sabían qué estaba pasando Incluso uno Como lector Cuando lee el capítulo Se saca mucho de onda Porque No es la estructura Que te venía manejando Para entonces Ya había pasado Que casi 40 o 40 páginas Depende del formato Sí Depende del formato Que lo leas Ya Va manejando un poquito Más de cositas Por ahí Que no hemos comentado ¿Te parece Si seguimos con la tercera? Sí La tercera expedición Bueno Yo creo que Sí es la más Es la más sucia La más La más macabra Porque Bueno Llegan O sea En contexto Llegan los hombres A la A Marte Y Pues están ahí Caminando Y ven a sus familiares Pero no son Cualquier familiares Son sus familias muertos Son personas Que les dolen Que les ha doliado Su pérdida Y ellos pues Empiezan a estar ahí Empiezan a jugar con ellos Y tal Y el capitán De la exploración Pues ve a su familia Y ve a su hermano Que se murió Bueno Va a su hermano Que se murió Y es el único Que cuadra Que algo está mal Ajá Y pues Todos los demás Maravillados Todos los demás Están muy felices Su hermana Su esposa Su abuelita Su perro Ajá Todas las cosas Todas las cosas Características Que están en sus recuerdos Como preciadas Están ahí Hasta el póster De cuando el capitán Estaba en la universidad Está ahí en su cuarto Y de hecho El capítulo en inglés Es Mars Bueno antes Se llamaba Mars in Heaven Pero lo cambiaron En la tercera expedición En Heaven Están en el cielo Es lo que dicen Es como de wow Entonces Si hay un dios De hecho el capitán Comienza Bueno Comienza a preguntarse cosas Como de mira Como que aquí llegan todos La primera relación Que tiene el capitán Es que viajamos En el tiempo Porque hay una fecha Que habla del 96 Y dicen espera Entonces No es que estemos más Sino que viajamos En el tiempo Y llegamos a la tierra Como en el planeta De los simios Como en el planeta De los simios Y luego se da cuenta De que no De que no viajaban En el tiempo Entonces La segunda cosa lógica Porque el capitán Todo el tiempo Está eso O sea Todos los demás Están maravillados Todos los demás Están extasiados De estar con sus familias De nuevo Si el capitán Es el que está Ok no estamos en la tierra No viajamos en el tiempo Entonces es el paraíso O sea Entonces si hay un dios Y este dios Se preocupa por nosotros Y a donde van a parar Las almas Es amarte ¿Quién lo diría? Entonces como que Él olvida un rato Todo lo que está pasando Y ya se va con su familia Se va con su hermano Se va con ¿Qué eran sus papás? Sí ¿no? Sí sus papás Están en la casa De sus papás Le invitan a cenar Todos se van Todos se separan Y llega la hora de dormir Llega la hora de acostarse Y él va a su cuarto Y ve todos los banderines De cuando está En el equipo De la universidad Ve su cama Ve su balón Ve su chaqueta Ve todo ¿no? Y se acuesta Y cuando está A punto de dormir Es cuando la cabeza A veces pinza más ¿no? Tiene esa lucidez Antes de dormir Y esa veragüanta La mejor forma De atacar a alguien Es cuando Que no se lo espere O sea No atacas a alguien Frontalmente El factor sorpresa Siempre es el más importante ¿Cuál es el factor sorpresa aquí? Que ellos son Están jugando de local ¿no? Ellos saben muy bien Sus habilidades Ellos los ven Tal vez como distintos seres Tal vez tienen Poderes telepáticos Y comienzan a hacer Estos silogismos Dentro de su cabeza Hasta que dice Algo está mal Este no es mi hermano Este no es mi hermano Esta no es mi casa Esto no es mi familia Y está bien loco Porque en ese momento Su hermano lo mata Nada El marciano Pero Bueno El marciano Que estaba jugando Su hermano Lo mata Y al día siguiente Están bien loco Porque eran 16 Hombres los que jugaron En la tercera expedición Y narra Que a la mañana siguiente Fueron exactamente 16 Atambudes Las que salen Y tocan música Fúnebre Todos Y es como ¡Ah su máquina! Los marcianos Jugaron tan sucio Que matan a los 16 Haciendo que estén Como panecitos Así Suaves No pusieron resistencia Todos se fueron a dormir Tranquilos Y no despertaron Pensando que estaban En el cielo O sea no fue una Muerte violenta Directa Como el Como los dos pasados Como los dos pasados Sino que aquí Pues los fueron Trabajando, trabajando, trabajando Ahumando Los ahumaron Y pues ya Los terminaron matando Tristemente Y bueno Esa fue la La tercera expedición En el año De 2000 Y ahora bueno La cuarta expedición Que bueno Me dijo Lázaro Que era la que A él más le Me gusta La tercera La que me parece Más tétrica Más creepy Pero la cuarta Es la que me parece Más romántica Dentro de todas En la cuarta En la cuarta expedición Hay personajes importantes Que son Spencer El capitán El capitán Capitán Ajá Son varios hombres Que llegan Al planeta En un cueta Al igual que todos Los demás Es el capitán Builder Está Cherokee Hathaway Parheel Y Spender Spender No Spender Spender Son los cinco Son los cuatro Y bueno El contexto Que es lo que estoy Un poco ayudando Es que Ya llegan a Marte Y pues Marte Está más vacío Que el pueblo de mi abuelo O sea No hay gente Y dicen No pues ya Aquí Aquí ya ganamos Porque Los marcianos Se contagiaron De varicela Sí Derivado de las Exploraciones anteriores Y pues bueno Todos murieron O la mayoría murió Y pues bueno Ellos ya Están ahí en Marte Y pues Básicamente ya ganaron Estábamos súper Extasiados De De que eran los primeros Porque no recibieron Señales de las otras Tres expediciones O sea Ellos las dieron Por pérdidas Y en algún momento Explotaron Desaparecieron O sea Por pérdidas Y ellos Encontraron Fauna hostil Para que ellos No encontraron nada O sea Era un ambiente propicio Para celebrar Porque pues no había nadie Eran los primeros O sea Y nadie les iba a quitar Ese título De que habían sido los primeros A ver Vamos a ver ¿Cuál tiempo ha pasado? Vamos a checar Desde la tercera expedición Hasta la cuarta expedición Son un año Un año más o menos Sí Porque la tercera es En el 2000 Abril de 2000 Y la cuarta es En el 2000 Sí más o menos Pasó un año Más de un año Sin que haya ningún contacto Entonces ellos dijeron Ya le hicimos No hay nadie más Nosotros somos En la primera expedición Y comienzan a celebrar Se emborrachan Comienzan a tener actitudes De un ¿Cómo se podrá decir? El precio No son buenos ganadores No son buenos ganadores Sí Es algo así Como de cuando No muestran O sea como que no mostraran Respeto por lo que están Es como si llegara Es como si llegaras A las tumbas de Egipto Y comenzaras a destruirlas Y a reírte de ellas Es como de Oye Espera Como que respeto un poco Lo que había antes aquí Y hay uno Que justamente Siente lo que estoy diciendo Que es Spender Es Spender Él es el arqueólogo De la expedición Todos tienen chambas Hay de todos Está el capitán Está el güey de las armas Está el arqueólogo Está el explorador El ingeniero Todos Como toda buena expedición Y Comienzan a celebrar Comienzan a emborrachar Echarse Prenden fogata Comienzan a quemar cosas Que quien sabe Que bueno Para Spender Tendrían un valor Pues puede que esa cosa Sea algo importante Porque ya lo están quemando Para hacer la fogatita Y prepararse sus salchichas Pero bueno Entonces Spender Se molesta bastante Se enoja Y se baja Spender se le enchiva la cabeza Se escapa Se va Se aleja de todos Y comienza Y todos Siguen celebrando Todos están trabajando Bueno al día siguiente Todos siguen trabajando Todos saben sus cosas Pero Spender Spender vuelve Y lo saludan Y dice Oye como ¿Qué pasó? ¿Por qué tú fuiste? ¿Qué traes? ¿Ya te enojaste? Porque ellos lo tomaron Como un derrinche Entonces Spender vuelve Y hace algo bien loco Mata A dos de ellos Empieza a matar Los empieza a matar Y es como Asma Spender va Spender loco Entonces arma el tiroteo ¿No? Y en esto se mueren dos Me parece que son dos Los que se mueren Y quedan tres Es que es Park Hill Cherokee Y el capitán Y van a cazar Spender Entonces Spender Se da la fuga ¿No? Y aquí comienza La exploración De todo el terreno Comienzan a meterse En una ciudad Antigua Que es de los marcianos Pero esta dice Parece que no hay nadie aquí No ha habido nadie aquí En miles de años ¿No? Pero pues en verdad Ha pasado un año No ha pasado mucho tiempo No ha pasado un año Desde que no había marcianos Porque por lo que nos Por lo que entendemos Hasta ahorita La sociedad que tenía Los marcianos Era muy grande Era muy rica Tenía ciudades Tenía cultura Tenía medicina Tenía arte Tenía religión Bueno, tenía todo Y en un año Se extinguieron Se extinguieron todos Y damos conocimiento Como a lo H.G. Wells En La guerra de los mundos Los marcianos No se mueren Porque Los humanos Los mates Y no porque Se enferman Aquí se enferman rápido Y pues bueno Ya le dejan Todo el terreno abierto Para los humanos Y retoman este concepto Que ya vimos De las guerras geológicas Que pasó aquí ¿No? En América Ahorita hay que llegar a esto Entonces Llegan a un tiroteo Bueno Comienzan a explorar la ciudad Comienzan a explorar Comienzan a explorar todo Y llega un punto En el cual ya Encuentra a Spender Spender se encontraba Leyendo un libro Está leyendo un libro Plateado Porque aprende a leer Más en el corto Spender era un genio Aprende a leer Más en el corto Y el capitán Lo encuentra Y le dice Oye Vamos a platicar O sea Como que están tiroteándose Y de repente Haciendo una tregua rápida Y el capitán le dice Vamos Quiero hablar contigo Spender Porque Tenía empatía Hacia lo que él estaba haciendo Porque no lo veía Como un villano No lo veía Como un asesino Lo veía Tal vez hasta cierto punto Comprendía Lo que estaba haciendo Comprendía sus ideas Comprendía sus emociones Sus ideales De hecho Bueno se dice Que Ray Bradbury Es un poco El capitán Porque entiende La postura radical Pero no la comparte Entonces como que Él se invierte En este personaje Pero bueno Ya para terminar Él Pues digamos No Bueno Spender Va a tener que morir Porque el capitán Afirma que No van a poder Recombatir Con los intereses Gubernamentales Y globales Que tiene Los humanos Jefes En la tierra Para conmarte O sea Agarra Spender Y está Oye Yo voy a arretar Las misiones O sea El plan era ese Cada vez Los voy a matar A todos Y cada vez Que lleguen A una expedición Los voy a recibir Y los voy a matar Y cuando lleguen otros Lo mismo Y cuando manden 20 expediciones Seguiré haciendo Lo mismo Y en algún momento Los humanos Se van a alcanzar Y no van a andar Y dejarán Estrello planeta Tranquilo Y estarían loco ¿No? Porque de una parte De hecho Voy a hacer ese énfasis Mi frase favorita Aquí es de De que Spender Comprendió Que los Marcianos Se habían comprendido Lo largo de la vida Dice Los humanos Se preocupan mucho ¿No? Por otras cosas Que no tienen sentido Se preocupan Se la pasan Todo el tiempo Peleando Siempre que encuentran Algo bonito Lo quieren destruir Dice Este artista Hizo esta obra Y los humanos Automáticamente dicen Ok Y comienzan a criticar No es que No tiene esto No tiene aquello No cumple ciertas normas Cuando un marciano lo que haría Es Qué bonito Nació de alguien inspirado Y es algo Que transmite Un bello sentimiento Es tan chido Y esa Dentro de esa simpleza Es la La cosa que más me dejó Marca de todo el libro Que dice La vida La respuesta De por qué vivir Es la vida misma Y segregar más vida Y hacer que esta vida Sea la mejor posible Y así de simple Pero al mismo tiempo Es la más complicada O sea Lo simple es lo complicado Y él lo dice así Y de verdad Tiene todo el sentido Del mundo Porque los marcianos Tienen una paz Entre arte Ciencia Y religión Cultura Todo Y esa paz Que los humanos Se alejan de ella Y dice Desde que Darwin Creó Bueno Propuso la teoría De la evolución De las especies El humano se alejó Del sentido animal Y se volvió El demás ser humano Ya olvidó El sentimiento De ser un animal Y se volvió Un humano Que era muy 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 humano Y eso acarreó Tantos problemas De los cuales Spender Quería salvar a Marte Y bueno Evidentemente Spender tiene razón Porque Bueno Ya en el futuro Ni Marte Ni la Tierra Se van a salvar Entonces el humano Cumplió su propósito Que era Al fin y el de cabo Según Spender Destruir Exactamente Spender Al final Una playera Que diga Spender Siempre tuvo la razón Spender was right Spender was right Ahí en inglés Y bueno Yo creo que Para la cuarta expedición Está completa Mucha melancolía Mucha melancolía Matan a Spender Evidentemente No iba a vivir Los otros exploradores Van a seguir vivos Van a mencionarlos Después Y bueno Eso es hasta ahí Ya la cuarta expedición Y pues bueno Los siguientes relatos Van a ser Pues cortos O sea ya Descripciones Porque el libro Tiene bastantes Capítulos cortos Que son descripciones Y bueno O sea no No vamos a hablar De Digamos Establecen los humanos Ya en Marte Y hay como una Estabilidad Y Hay un Bueno a mi El relato que más me gusta Es Encuentro Nocturno Porque es el más Metafísico El más Mado Y el más Y el más raro En contexto Pues hay dos Dos personajes Uno es un humano Y uno es un marciano Y los dos van en la misma carretera Porque van a una fiesta Y Bueno El personaje es Tomás Gómez Y el marciano No me acuerdo ¿Qué es el nombre? ¿Cómo se llama? Marciano Marcianito 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 y Tomás Gómez Y bueno Se bajan del carro Le dice Oye ¿Pero tampoco está bien marciano? Y le dice Sí Estamos en el año tal Voy a esta ciudad Y él le dice Oye Pero la ciudad está destruida Que no sé qué Los humanos ya llegamos a Marte Y ustedes se murieron de varicela Pero el marciano le responde Pues yo No conozco nada de eso Tastarugo Aquí no hay varicela Aquí no hay humanos No hay No hay langostas Bueno no hay naves espaciales No ha pasado nada de esto Y el humano Y él se dan cuenta Que están viviendo En dos planos temporales Diferentes Exacto ¿Qué multiverso? ¿Qué Spiderman? ¿Qué multiverso? O sea Ray Bradbury ya lo hizo Ya lo hizo Asimov No más que Bueno Spiderman es para básicos Y aquí lo retomaron Entonces están en dos planos temporales Diferentes Y se juntan Y dicen Bueno Pero no te sientes mal De que sabes De que va a pasar algo malo Y le dice Pues mira No sé en qué plano temporal Estamos viviendo Pero yo estoy disfrutando Mi eco Exactamente Dice Yo no me preocupo Yo creo que ese es El futuro Yo estoy tranquilo ahorita Yo estoy feliz Voy a ir a mi fiesta Y voy a estar con mis amigos Y eso es Vamos A mí es el relato Que más me impactó Y el que me hizo Amar y crear un poco más Más el libro ¿No? Posteriormente Hay un capítulo La marea negra Por las calles Y toda la gente Acá Y esto es Como paréntesis Lázaro Es un poco Reflejo del racismo Que se vivió en Estados Unidos Que es un tema Bueno de años Siempre ha estado Y esto es antes De los movimientos De incluso De Martín Lutipín De Martín Lutipín Sí El libro Estás escrito Antes de Bueno En 1950 No había Panteras negras Todavía No había Todavía no fue la marcha Ahí en Washington Estaba en ese momento El racismo Es más Creo que ni había asistido El primer negro A la universidad No estoy seguro Creo que eso fue después Incluso Bueno es que la historia La primera niña Que asiste a la universidad Se llama Abby Ajá Se llama Abby Pero no me acuerdo El año precisamente Pero bueno Estados Unidos Ha vivido un racismo Institucionalizado Por sus instituciones Y por sus jueces Mediante el sistema De sentencias judiciales El gobierno mató Martín El gobierno No sabemos Así es de cierta Pero lo fueron perpetuando Y este Ray Bradbury En este capítulo Pues lo describe Uno que hay un señor Muy racista Que no quiere que ningún negro Se vayan Porque según le deben dinero 25 dólares Le deben 25 dólares Y los negros 40 dólares Y los negros Se unen Para decirle al señor Oye señor Nosotros te pagamos Y el señor dice Oye pero La puerta Nosotros la arreglamos Oye señor El pozo Nosotros lo subimos O sea ya Ya querían irse El señor El señor no tenía manera De retener a sus peones Digamos Y pues él Al final se da cuenta De que va a estar triste Y se va a quedar solo Sin ellos Y se va a estar triste Y se va a estar triste Gracias.